¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Toem, con la enestimada compañía de L'Oreal. Y además, el Toem certifica que somos un 48% bastos. Por cierto, él es el fangor, no es el dueño del canal, porque lo tenemos co-repartido de forma cooperativa. Cooperativa. El canal es mapachando, por cierto. Subimos vídeos, normalmente con una frecuencia semanal, y hacemos let's plays de mucho chill, y en los que señalamos las cosas, le sacamos punta a los videojuegos, en plan... Por ejemplo, ¿tiene ese vikingo de ese barco tres pezones? ¡Ah! Nunca lo sabremos. ¡Vale, a continuar la aventura! Sí, fantástico. ¿Te ha puesto el aire acondicionado? Espero que el micro no lo pille. Lo he pillado, pues lo siento. Pero escúchame, tú te das cuenta que si no lo hubiera pillado no se habrían enterado. Y ahora se habría enterado seguro. Yo me quería disculpar. Terrible. ¡Ay, la película! Es verdad que estaban viendo una película. ¡Ay, es verdad, el señor este! ¡Ah! ¡Inquietante! ¿Qué quería? No me acuerdo. ¡Ah, no! Dormir en tierra, encuentras un peor lindo para que lo hace calientar. ¡Ah! ¡Helado! ¡Ah! ¡Me acuerdo de nada! Naranjito, quería piezas. Eso le hicimos foto. ¿Por aquí nos lleva? Eh... Sí, porque ese huevo lo recuerdo. Pero no podíamos hacer nada con él. Supongo que luego. ¡Cierto! O de día. De día. Igual solo eclosiona de día. Esto lo vimos también. Habíamos pasado sí, sí. Ah, en la persona bidimensional no. Creo. Creímos. ¡Ey! Te daré un secreto. Miradas surficiosas. ¿Acaso sabes lo que son los bitis? Son criaturas medio especiales. Como el Tato Biti. Parecen criaturas normales. Pero. Son todas cuadraditas y de baja resolución. Como, bueno, lo de baja resolución es compartido a todo el juego, pero el Tato Biti es verdad que es cuadradito. Sí. Son unas criaturas extrañas de las cuales no forma parte. Yo no soy un biti. En verdad no soy un biti. No. No soy un biti. También emiten una melodía extraña. Bueno. Quieren fotos de todos, Fac. ¿Crees que tienes lo necesario para encontrarlas? Hombre, pues al Tato Biti como mínimo, ¿no? ¿O qué? ¿Eso estará no ahí más? Diego. Tato Rey. Uy. Me voy a hacer monárquica. Exclusivamente por Tato. Mira, Tato Biti. Tato Biti. Un caracol. Y un Tato. Pero primero el Tato. Ah. Me ha ido. Así que. ¿Ahora nos volverá a contar su vida? No se encontraste. Tato Biti, Tato Biti, Tato Biti. Buen hallazgo. Tienes más. Oiga, pero aprecia nuestro Tato Biti. Buen hallazgo. Tienes más. Pero que me indigno. No puedes reaccionar exactamente igual a un caracol Biti que a un Tato Biti. El caracol Biti está muy bien. Nos falta la rana y el Tato. Qué oro. Mira un globo. Es verdad. Entonces aquí no nos está. No nos está sonado. Hay que cambiar. Ups. Este. Porque los botones son muy parecidos a la Switch, pero están en sitio distinto. Sí, es muy guay. Desde aquí, ¿qué ves? Si miras hacia allá. ¿Para con la cámara? Sí. A la isla del árbol. Vale, vale, vale. Ahí lo chubro. Quiero raro. Parece una cúpula. Tiene un agujero arriba. Estamos en el juego. Mira, ahí puedes subir y dormir directamente. Dormir. Perfecto. Veamos qué cambia esto. Porque no me acuerdo. Dormir una sexta en mitad de la calle, sí. Que sube la marea. Sí, pero... El tema está en que toda esta parte no la vimos con la marea subida porque no pudimos llegar. Cierto. Hemos visto muy poca parte del juego con la marea subida. Sí. A ver, empecemos por aquí. Gente, Viti. Esto no ha cambiado, ¿no? Hemos pillado uno de tres murciélagos. Sí, entramos en este sitio. Ah, que estaba este. El Tato Rey. El Tato Rey. Seguro que es el Tato Rey. No vimos esto para nada. Corona. Corona, manto y cetro. Sí. Ah. Igual si encontramos estos tres objetos y no los ponemos, podemos mover esto. Tiene toda la cuenta. Vale. Tato Rey. ¿Tú crees que es el rey de todos los Tatos? ¿O simplemente es un Tato más? Yo propongo el rey de los Tatos. Venga. Vamos a mirar la... Vamos a mirar todas las paredes. ¡Mosánico! No me gusta mucho. Me parece un fluorescente. Nada más. Libros que se mueven. El libro es inquietante. Mira, ahí está. Si ya lo habías pillado. Sí. El crío se los puede ver. Ratas voladores con forma de frijoles. Es verdad. Desperto tres y despertaré. Luego verá un festín de arena. Están los tres detrás. Ah, mira. ¡Bloooor! No te desprecio, eh. Para hacer... ¡Uy! Un vampiro niño victoriano. ¡Eee! ¡Soy libre! ¡Eso solo puede significar una cosa. ¡Qué lado! ¿Tienes? ¡No! ¡Vete de allí! ¡Bah! Oiga, la fiesta de la edad la propuso usted. No, dijo que habría una. Ah, sí, claro. No dijo que fuera inmediatamente ni que fuera a hacerlo él. ¿Cuántas más habría? Ah, sí, el señor este. Este lugar es la gloria. El agua es perfecta. Debería comunicarme con mis colegas. Y avisarles que estoy de vacaciones. Pero es tan... relajante. Lo haré pronto. ¡Fanísima! ¡Fanísima! Logro salpiquín. Pues ok. Supongo porque le he salpicado. Yo también. Muy a tope con irte de vacaciones y no avisas mía perro. ¡Pues a nadie! Oye, ¿quién se encargaba de esto? Pues Pepe. ¿Y dónde está? No sé, hace tiempo que no lo vemos. Vacaciones espontáneas. Vacaciones espontáneas. Ojalá. Pero aquí no podemos pasar, así que no tengo más opciones. Por ahí... ¡Uy! ¡Qué susto! La señora que quiere sacarle fotos. ¡Ah, mira, el señor del helado! ¡Holala! Yo puedo hacer helado con cualquier fruta. ¡Ah, para eso las frutas! Me quedan cuatro conos. Pero se me acabó la fruta. Probeos a la arena. Señor. ¡Fue horrible! Ya. Tráeme fruta y te daré un helado gratis. Venga. ¿Y dónde lo vas a poner si solo te quedan cuatro conos? ¡Pues viste! Veamos si traes algo de fruta nueva. ¡Vaya! Tengo una idea. El platanano. Me ha robado. El kiwiflano. Me ha robado la fruta. No me la ha pedido, me la ha robado. Y la perano. ¡Que me la ha robado! ¡Que está usando un martillo para hacer helado! O sea, hay cuatro personas que necesitan helado. ¡Listo! He conseguido cuatro helados. Hecho con amor y una mezcla de ingredientes. ¿Se puede apilar? Espero que lo disfrutes. Le he cambiado la voz. Y gracias por ayudarme a volver al ruedo. ¿A qué ruedo? Si no tienes más conos. También cumpliré estas misiones. Ahora creo que es hora de unas vacaciones. Pero señor. No, nada, me voy. Pero señor. Si acaba de empezar. No, mira. Respeto mucho la ética laboral de este juego. La respeto muchísimo. Tienes razón. Has trabajado cinco minutos. Te mereces descansar. Sí. Sí, 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 sí. Realmente. Sabemos donde hay alguien que quiera un helado. Así que se lo vamos a dar antes de que nos olvidemos. Y sabemos donde está... Bueno, estaba... Era de noche. Pero el señor que estaba en plan de... ¡Ah! Me he frito la cabeza. Me he frito helado. ¡Helado! ¿Tienes? ¡Sí! ¡Helado! ¡Entrégalo! ¡Por favor! Bien. Eres un vampiro, cariño. ¿Seguro te vas a sentar bien? No sé si tienes intolerancia a la lactosa. De hecho, no sé si eres capaz de tolerar lactosa, ni leche, ni nada. ¡Justo lo que necesitaba! ¡Una indigestión! Un experto en murciélagos. No es un vampiro, es un experto en murciélagos. ¡Sombre! Se pueden ser las dos cosas, eh. Te comento. ¡Gracias! ¡Baa! ¡Baa! ¡Ese helado era justo lo que necesitaba! ¡Baa! ¿Y ya está? Ni brilla, ni me da nada. Sale una foto que está posando, hombre. ¡Vamos, riquiño! Oye, ¿esos murciélagos? ¿Los produce él? Entiendo. Curioso. Tiene que estarlo bastante en... Bueno. Ups, perdón. Esperaba que nos diera algo. Bueno, vamos a ver si encontramos al zombie. Nos ha dado las gracias. Eso es verdad. Esa es la que lo ha hecho. Eso es el dormir. ¿A qué le vamos? Los cosos Viti. Cosos Viti. ¿Es un animal? Un animal. Bueno, a ver. Ovin. Ovan. Obradal. No. Cada día yo te quiero, man. Luz y hernada. Luz y hernada. Luz y hernada. Bien. Ups. ¿Retíralo a Ovin? Bueno, no, que está muy a gusto. Ahora, ahora, ¿qué? Está muy a gusto. ¡Ay, no, pobre! ¿Labriel, por qué me haces hacer esto? Nos sentimos mucho, Viii. Ya vuelve a estar bien. Pobre, estaba súper a gusto. Ahí, Toasty perdido. ¡Oh! Es un lagarto distinto. No, está camuflado. Fíjate, no tiene el tic. Es un lagarto distinto. Lagarto diurno. Ah, pensaba que se ha camuflado. Lagarto diurno, lagarto nocturno. Tiene sentido. Fascinante. Tiene sentido. A la par que enriquecedor. Uy. Vale, el zombie se lo aparece de noche y el niño se lo aparece de día. ¡Ah! ¿Sabéis tomar fotos? No. Estoy tratando de encortar a todos los bichos de Bastard. Se ha faltado uno. Sale de noche. Pero no me dejan salir de noche. Tal vez puedas tomarle una foto por mí. Niño, descríbelo. Busca un bicho con pompis que brillan. ¿Pompis como culo o pompis como... La luz y arnada. Sí, asumo. Yo le voy a enseñar al lagarto, por si acaso. Pero eso no brilla. No, pero... No lo tenemos, ¿no? Asumo. A ver, a ver... Un bicho narigón. Gusano de luz. Dale gusano de luz, a ver. Pues no, pues será la luz y arnada. Tenemos que ver un culo que brilla. Un culo luminoso. Mira, mira. Voy a dormir. Le voy a dar al lado. Luego voy a dormir. Las vacaciones no lo van a pasar volando. Pues yo respeto profundamente lo de hacer un montón de siestas. Durante las vacaciones. No he dormido en tierra. No, 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 no. Cosa fría. Helado. ¡Cosa fría! No, 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 no. Madre mía, es marginalmente más funcional que los zombies de The Plans vs. Zombies. Discutible. Ah, qué accesorio maravilloso. ¿Me he dado el casco? Como agradecimiento. Yes, para los vikingos de verdad. ¿En algún momento nos han pedido esto? Quizá. Excelente servicio, debo decir. Me queda excelente. Habla mejor, es como los trolls de Mundo Disco. Ha superado el golpe de canobor. Qué sensación fresca para el cráneo. Sí, la parte maxilofacial particularmente. El occipital mayor. Está mucho más fresquito. Hasta la próxima. Buen día. No, que es de noche. Déjale, déjale. Que lo ha superado, pero poco. Bueno. Ahora Mimir. Una siesta de 24 horas. Chonk. Bueno, no, de 12. Seguramente 24 horas. Y otra vez para arriba. Todo el mundo se ha ido o se ha muerto. Se han ido todos estos. Pero no estos. Uy. La pantalla se ha ido. Claro, pero no pueden proyectar nada de día. Estamos todos muy emocionados por la película de esta noche. Tienes, no puedes esperar. Me gusta mucho ver la película. Es una especie de un bollullo moviendo el culete. Y eso les parece tremendamente fascinante. Y me parece muy bien. Y lo respeto mucho. ¿Entendemos entrar aquí de noche? No sé. Esto no me suena de nada. Yo creo que no estaba. Y me preocupa un poco. Tickets, tickets, tickets. Dale a los objetivos con tus clavos. Hay límite de tiempo. Así que tómate tu tiempo y no llorres. Mira, hay un globito ahí. Buena suerte. Va. Ah, pues no. Entiendo. Estamos jugando a Pokémon GO, pero con... En vez de Pokémon con globos. Es difícil calcular distancias. Madre mía, es como hacer un examen de tipo test. Que las que respondes bien un punto, que las que respondes mal medio punto o menos. O sea... Medio punto o menos. Terrible flashbacks me están viniendo. Terrible flashbacks. Porque hay nubes. Estamos en el interior. Tickets, tickets, tickets. Felicitaciones. Aquí tienes tu ticket. Ticket de minijuego. Se puede cambiar por premio. Se puede apilar. No lo voy a... Vuelve que tú quieres. Así que ahora puedes ir ahí y pillarte el... Pasen y vean. Tienes lo necesario para completar mis juegos. Prueba tus habilidades de muchas formas. Toca la bocina extra victoria. Salpica un poco de agua. Y distraete con las caras graciosas. Todo cosas que me gusta hacer. Juega todo lo que quieras. Un ticket por cada victoria. Canjealos por premios fabulosos. Ven a verme cuando hayas completado un juego para recibir un sello. Muy bien, señor. Chomp. Primero. Qué importante. Pasen y vean. Tienes lo necesario para completar mis juegos. Sí, sí. Magnífico. Increíble. Espectacular. Cada vez que grilla, vibra de mando. Qué brilla, qué grita. ¡Espidifénico! Ah. ¡Fantasticóptero! Pues... Pero ya tenemos... ¡Tubular! ¿Qué queremos? ¿Bocina o caras? ¿Bocinas? ¿Cómo que es aquí? ¡Toc la bocina cuando los notas estén en la zona! ¡Ah! ¡Qué guay! Un juego de ritmo. Ganas puntos cuando le das una nota. Me gustan mucho los juegos de ritmo. Ganas puntos cuando llegas. Los puzzles musicales a tope. A tope. ¡Buena suerte! Noto cierto sarcasmo. Ah, abajo. A topísimo. Los puzzles musicales y yo para esto juego juegos. Estás haciendo bien. Es que normalmente el círculo es el sitio donde tienes que pulsar. Y me confunde que está ahí. Ah, tengo que llegar a los 3.000. Sí. Tienes que llegar a los 3.000. Para que te den un ticket, supongo. Yo que sé. Y te quedan... No sé. Unos cuantos intentos. No sé. Es... Es... Es mi nemesis, realmente. Jogos de ritmo, puzzles musicales, todo lo que requiera tener un poco de oído y coordinación mano a ojo. O sea, aquí el oído no hace mucho. Manos de colación, mano a ojo, terrible. Terrible, apocalíptical. Tickets, tickets, tickets. Felicitaciones, aquí tienes tu ticket. Lo has hecho muy bien. Brrrr, 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 pa. Voy a buscar donde quieres. Uh, palomitas. Palomitas. Me dejaron concarlas. Yo podría comer palomitas ahora. Mira, eso es una flor para eso. Chopa. Chopa. Y... No hay nada más. No aparece. Tickets, tickets, tickets. Voy a entrar una cara. Troca la bocina para adivinar. Obten 500 putas para ganar un ticket. Buena suerte. Vale. O sea, puedo verla. Creía que tendría que recordarla. Como que ha llegado un punto y ya no podrás verla. No es la misma. Ah, ¿no? Pero, hijo mío, pero que la podías ver. Ya, pero me ha parecido que era la misma. Ay. Arriba, el tercero. ¿En qué se diferenciaba? En las orejitas. Ah, no. Pues aquí la he cagado yo, me callo. Me callo. ¿Qué se le ha cagado yo? Yo no he sigado más bien fijado que tenía en orejas. Espera, la derecha, ese. ¿Este? Sí. Estamos seguros, 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 sí. Este. Abajo. No, la nariz. Abajo, ese. Ese. También me diría que es un juego simple. El segundo. ¿Este? No, le faltan las orejas. Abajo. Abajo. Este, ¿no? El de abajo a la derecha. El de abajo a la derecha. Abajo y derecha. Ese. Las orejas son lo peor. Las orejas son lo peor. Son lo peor. Deberían prohibirla. Te descogó tanto el chiriñito. Pues... El de arriba a todo, ¿no? Sí. Bien. Bien, bien. No cagarla en uno más. El segundo, creo. Sí. No tengo orejas. ¡Victoria! ¡Somos adultos! ¡Tiquet, tiquet, tiquet! Muy bien, gracias. ¡Pilimizaciones! Muy amable. Aquí tienes tu tiquet. Este juego me ha gustado. Este lo podríamos repetir muchas veces. Vuelve cuando quieras. Vuelve cuando quieras. Jugador pro. Sí. Lo somos. Pase, Nive. No, este es tuyo. No, tienes que hablar con... Venga, nos tienes que dar. Bueno, sí. Unas movidas. Unas movidas. Has completado los juegos. Venga, lo has hecho muy bien. Oye, ¿quieres unas palomitas? Yo quiero unas palomitas. ¿No te apetecen unas palomitas? Me apetecerían unas palomitas a mí. Vete a hablar con las cajas de los premios. Eso. ¿Este me vale tres? ¿O este es el primero, segundo y tercero? No tengo ni idea. Pues venga. Tres tiquets. Bastón real. Un bastón fino. Para desbloquear al Tato. Vamos a jugar al de las caras. Al de las caras. Al de las caras. Tiquets, tickets, tickets. Me encuentro una cara. Toca la bocina para adivinar. Vale. ¿Y qué vamos haciendo así con el bastión? Me congratula mucho. Orejas. Estas, ¿no? Arriba a la derecha. Arriba a la derecha, sí. Abajo. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Ahí sí. Arriba a la derecha. Sí, ¿no? Los ojos no cambian, la nariz no cambian, orejas. Venga. Dos más. Yes. Piqui, 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 piqui. Y luego diez más. Abajo, derecha. ¿Aquí? Sí. Como diez más. ¿Diez de qué? Necesitamos tres tickets. Ah, putes. Putes. Abajo, derecha, derecha. ¿No eras? Ah, pues sí, era eso. Me estaba yo liando con las orejas. Las orejas son lo peor. Lo peor son las orejas. No pasa nada. Era spam. ¿Otro de estos? Bueno, si quieres, o podemos hacer otro que te guste a ti. Ya, bueno, ya hemos entrado, ya estamos dentro. Claro, ya no podemos rendirlos. Pero no entiendo. No estoy muy seguro de que podamos. ¿Izquierda? ¿Ese no? Sí. ¿Arriba a la derecha? Arriba a la derecha. ¿Pero a ver si? Ah, no, la nariz. ¡Ah! ¡Ah! Las narices también son lo peor. También son lo peor. Las narices y las orejas no nos gustan. Creo que sí que es ese arriba a la derecha, pero... Sí, ¿no? La nariza es correcta. Las orejas son correctas. Las orejas son correctas. Nos hemos adelantado aún. Hemos visto el futuro. Ah, que nos ha quitado cinco. Nos ha quitado puntos porque somos... Claro, al principio, cuando estábamos a cero, no nos hemos dado cuenta. Para transmitirnos que somos tontos, por eso. Arriba a la derecha a la derecha. Arriba. No. Ahí sí. ¡Ah! El juego necesita transmitirnos nuestra tontería de no ser capaces de reconocer una cara, entonces lo que haces nos descuenta puntos. Ni siquiera he visto qué cara era. O sea, no... Sí, es... Pero hay dos muy parecidas. Pero una tiene orejas y otra no. ¡Ajá! Hemos visto las orejas. Hemos aprendido de nuestros errores. ¡Me cachis los minguez! Arriba a la zona. ¡Esa! Fascinante. Me alegro de esto que esto no sea un juego de velocidad porque no se me dan de estos jugadores. Ah, derecha. Pero la nariz es correcta, ¿eh? Derecha. ¡Flanco! Hemos hecho 50 puntos de mano. Lo tenía que convalidar para el siguiente ticket. Sí, todavía bien. Bueno, cuando quieras que no va a ser nada. Gracias. ¡Pum! ¡Ah! Puede ser en distintos sitios. ¿Qué llevamos ahora? ¿Me cachis los minguez? Era una trampa, era todo una trampa. ¿Minguez los cachis? ¡Tiquet, tiquet, 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 tiquet! Bueno. Desde que el mundo cambió. Eso no distrae para nada. Estamos mucho más unidos con los Digimon. Luchamos juntos contra el mar. Algo extraño pasaba. Digimon. De un tamaño y color. Ellos son los Digimon. Un momento de silencio para la persona que escribió la letra Digimon. Que evolucionaban en tamaño y color. ¡Oye, esto es más difícil! ¡Qué cojones! Ellos son los Digimon. Es como... Digi evolucionaban... Entonces, es muy bello. Es como... Bueno, cambian de tamaño, cambian de color. Sí, es verdad. Tienes razón, Antonio. Es verdad. Digi evolucionan en tamaño y color. También. Yo me alegro de que hayamos cortado pronto para que YouTube no nos... Debo hacer desmonetizo, pero no nos montamos esto, igual nos corta. Perdóname, pero discúlpame. Si el algoritmo de YouTube reconoce la canción de Digimon en el aborto que hemos perpetrado, props al algoritmo de YouTube se merece tirarnos el vídeo. ¡Ey, mola! Vale, íbamos de collar. Estamos de vacaciones. Magnífico. Es que somos... Por Dios, es que tiene una pinta de circo andante. Y telequinético además, porque ese centro está volando. Bueno, mirad, magnífico. Magnífico, espectacular. Magnificente. Oye, ¿qué pasa aquí? ¡Una rana, Viti! Es verdad. ¿Qué queremos? ¿Boca abierta o boca cerrada? Me gusta mucho la boca abierta. Pues ya está, así se queda. ¿Cuál quieres? Guarda en las dos. Una reemplaza a la otra. No, de reemplazar foto no. ¿Guardan en algún sí? Ya está, tenemos dos fotos. Pues nos vamos. ¿Me he vuelto a cerrar? Ah, no, sí. Este, de este sí. Este me he acordado ahora. De la cámara. A ver, he sido las fotos. Y un cactus, Viti. ¿Qué nos faltaba? Una patata. Creo que nos falta que se haga de noche en algún punto. No, decía de animales, Viti. Ah, espera. Lo del rey. Esto tenía la puerta cerrada. No, pero hay una planta ahí que no hemos regado. A ver, que lo aumentas. Es verdad. Que estaba desde la caja y no estaba bien. Ups. Chau. Chau. 10 de 11. Muy cerca estamos. Muy cerca. Una y ahora hemos regado toda la planta de... Ah, claro. Pues no podíamos entrar por la de Nacho. Uy, uy. Señor. Ah, la rata Viti. Me está siguiendo. Maldífico. Me está siguiendo. Se pone delante. Tengo que deshacerme de él. Yo no estoy haciendo nada. Para verlo prometo. A comprar helado. Ah, nos está haciendo chantaje. Que sí, cariño. Tone la papi. Eso fue. Un príncipe hiperactivo que no te he joderado. A ver si te da un parraqueo o algo. Estoy demasiado lleno. A ver, a ver si te explota. Está muerto. Ratón Viti. Ratón Viti. ¿Qué pasa? Que tiene un brillo raro en la cara. Y brillan los ojitos. Uy. Ahora es mejor que se la vea bien. Ratón Viti. ¿Tú qué quieres? Eh. Mi pancita. Can yendo. Sí, a ver si revientas. Venga. Uy. Castillos de arena. Sí. Eh. De las plantas. Ya las tenemos. Eh. ¿Y el último globo? ¿Y un castillo de arena de pirámide? Choc. ¿El último globo? Ay. Eh. Bueno. Catillo rápido ahí. Son todo. Eh. Esto puede ser un castillo. Supongo. Depende de cómo lo entiendas. Sí. No. Supongo que también. Madre mía. El pool genético. Lo de los marcos tiene que ser algo. El pool genético. Magnífico. Magnífico. Buenas noches. Estamos haciendo una competencia. Por el mejor castillo de arena. Tenéis razón. No queréis que nos llamen incompetentes. Una competencia. ¿Quieres ser el jurado? Venga. Que me das a cambio. Fantástico. Pon los que consideres los mejores tres castillos en los marcos detrás de mí. Y avísame cuando hayas terminado. Vale. Pues por una vez los marcos sirven para algo de verdad. ¿Cuál nos gusta más? El castillo, castillico, pirámide. La pirámide, la pirámide. Ah, y el grande también supongo. Una bota, no me había fijado. Un. La especie de pez muerto esa. Tienes caleritas. Sí, me gusta mucho. La especie de pez muerto, el grande y la pirámide. ¿El grande es este? No, el grande es el grande. ¿Guardar el álbum? Sí, una pirámide. Ah, ¿este? Este no creo que... No sé si cuenta. Me gusta mucho. Y el pez muerto. El pez muerto. Perfecto. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el tercero? El primero, el grande supongo. Encuadrar fotos, sí. ¿El segundo? El segundo, la pirámide. Encuadrar fotos, pirámide. Y el tercero... El pez muerto. El pez muerto. El pez muerto. Hola de nuevo. ¿Te complacen tus elecciones? Epa. Parece que te olvidaste de completar los ganadores. Corrígelo, por favor, si es tan amable. No le gusta el castillo... ¡Baaaa! Este es el castillo primigenio. ¿Cuenta cuál ponemos? ¡Baaaa! La bota. La bota. ¿Como ganadora o...? No, como ganadora la pirámide. Bueno, entonces... Primero cambias la pirámide. Creo que podría poner las tres la pirámide. Quizás sí. Igual la pirámide puede ganar el primero, el segundo y el tercero. No. No, no, digo la bota. La bota es la segunda. Vale. El pobre pez. El pez muerto ya está quedando tercero, manchón. Mejor que quedar nada. Hola de nuevo. ¿Te complacen tus elecciones? Espléndido. Parece que estamos listos para empezar. Ahora, ¿te han tirado? Te doy la bienvenida... ¿Por qué eres humano si todos tus súbditos son una especie de conguitos con hoja en la cara? Te doy la bienvenida. Ha llegado el momento... Tu padre habla de anunciar a los ganadores de la competencia de construcción de castillos. En tercer lugar tenemos a... Castillo... ¿El título? Proyecto escolar. Lo terminaron un minuto antes de la hora de entrega. Respecto. Respecto. Impresionante. En segundo lugar tenemos a... Que pone a prueba los límites de las reglas. Un zapato cubierto de arena. Era un zapato. Yo creía que era un castillo de arena en forma de zapato. No es un zapato. Con respeto. Muy avant-garde. ¿Es mi zapato? ¿Es mi zapato? Sí, señor. Sí, señor. Ahora no es suyo. En primer lugar tenemos a... El ganador del premio mayor. La capa real del rey. ¿Qué? ¿Qué? Que yo tengo frío. ¿Qué? Cuatro esquinas. Y una punta. Les presento... La pirámide. Madre mía. Ni Pitágoras estaba tan alucinada. Felicitaciones a todos. ¿Podría subir al escenario del ganador del primer lugar? No hay nadie. Dime que no hay nadie. Voy yo. No pasa nada. ¿Podría venir el jurado? Ya lo recojo yo. Se lo doy. No pasa nada. Felicitaciones. Por... Ganaste. Bien. Viene uno en la esquina en plan... No, que era yo. Bueno, pues ya está. ¡Qué bonito! ¡Ey! Qué oportunidad perfecta para mostrar mi camiseta favorita. La adoro. Tiene una corona de todo. Muy bien, señor. Qué adorable. A ver si ardes ya, hombre, ya. Hasta la próxima. Ah, que brilla, que brilla. Sí, echaré una fotito al vuelo. Brilla, brilla. Está contento. La camiseta nueva del rey. El traje nuevo del emperador. Efectivamente. Bueno, pues ahí está. A mí me parece un poco mal no saber los nombres de los demás castillos. Tengo curiosidad. ¿Ven? A ver, tú. ¿Por qué los guardianes son bellotas? Sí, lo haré. Probablemente los humanos han venido y han conquistado el sitio porque así son los humanos. Quizás. Aquí. ¡Es perfecto! Algo como esto, me acordé de su lado. Y esto. Pero es que parece que le está dando una paliza al marco. ¡Ay, mío, es maravilloso! ¡Le ha quedado fatal! Otra obra maestra. Le ha quedado pero turbo horroroso. Es perfecto. Me ha quedado mucho, ¿no? Diga que sí, señora. Le respeto muchísimo. Dos quedan. Uno, dos. O sea. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esa es una pregunta temporal. ¿No tenemos la visión de encontrar los loros o algo? No. Es que se me hace raro que haya tantos loros. Pues quizás sí, no me acuerdo. Ah, ¿dónde está él? Ahí, en la tarjeta comunitaria. Cazador de Arturo. Piezas enterradas. Luces nocturnas. Sueños rotos. ¿Este no lo hacéis de abalado también? Puede ser. Estación secas. Esta tendríamos que grabar. Y coleccionista de Vitis. ¡Vitis! Sí. ¿Y lo de los globos? ¿Quién nos lo pidió? No está aquí. No, pero los globos se autocompletó. ¿Qué era? ¿Por qué seguíamos los globos? Porque nos lo dijo el monito. ¿Con qué objetivo? Pues yo qué sé. El monito dijo, revienta los globos. Y nosotros le decimos, sois humildes hierbo. Que es lo que hacemos cada vez que nos piden cosas. Sí. Ah, he vuelto aquí. A momento. ¿Ahora voy a pasar a dormir ahí? ¿Volvemos a la noche o qué hacemos? Sí. No me puedo sentar en la silla. En la anterior de la que venías podías dormir. En la anterior de la que venías podías dormir. En la anterior de la que venías podías dormir. Vale. Voy más perdió. Perdió. ¡Luciéganas! Luz yérnaga. Ah, el culo que brilla. Claro. ¿Pero qué pensabas que era? Creías que iba a venir, no sé, un fantasma con el culo luminoso. Un fantasma no, pero algún animal con el culo gordo sí que creía. ¿Luciéganas? Ah, échapa ya, échapa ya. Creo que puedes cruzar, cruzar por ahí. No, pero el niño estaba en otro sitio. Sí, el niño estaba en otro sitio. Pero digo, ¿por qué de aquí vienes? Pero aquí estaba el mono. El monito y la señora que te da. Sí, vale, la señora sigue aquí. El mono no hasta que sea de día. Esto es lo tuyo. ¡Mira! ¡Gracias, joven! ¡Lola, va! Movidas, jardinería. Ja, ja, es toda una trampa para que te sientas mal cuando las plantas crecen raro. Ja, 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 ja. ¡Ah! No puedo creer que le voy a agregar agua. No pasa nada, señora. De verdad no pasa nada. Luego se acordará de agregar agua, pero resultará que no les gusta el tiesto del IKEA en que les ha puesto. Suena a una experiencia. Voy a tener que cambiar de tiesto al menos a dos plantas porque creo que simplemente no les gusta. ¿Ya viste los aceites? Primitivo por demás, vio. Sí, bueno, que hemos visto los pósters, que eres muy pesado. Pero no tenemos que hacer las fotos ni nada más. No, tenemos que hacer hostias. Te noto nerviosa. Yo pienso en plantas y me enfado. Venga, venga, dormir. Otra vez. La abuela, la pobre, durmiendo en el sofá. Tenemos una colección. Porque pese a que tenemos camas por toda la isla, no podemos dejarle a ella que tenga la suya. Gente, parece más cómodo el sofá que las hamacas. No para estar... Mi pobre piernita, huele tanto. Venga, cállate, helada. Para mí, mi pierna se está curando sola. Lo respeto muchísimo yo al mono este. Me siento mucho mejor. Un mono triste con problemas. Choco. Gracias. Yeso en el pie. Un yeso para un pie no tan roto. Pues venga. Bueno, te prometo, eh. De verdad. Es que tenemos una pinta... Tenemos una pinta adecuada para cosas. Aquí hay un montón. No, este no. Este. Las luces nocturnas que era el niño de día. El coleccionista de Vitis. Y lo de las piezas enterradas de Arturo que no las hemos visto. No, tendremos que encontrar cruces en el suelo. Para excavar. Hay una ahí arriba. Arriba... Aquí. Sí. Clank. Uf, se me ha dado el fotorrealismo. Chisusco. Esto había que hacerle fotos. Pero venga. A ver si nos encontramos otra perspectiva. Yo entiendo que lo intentaron dibujar con el estilo del juego y dijeron, mira, no se nota lo que es y queda feo. Ve al Googlecóptero y lo arreglamos en un momento. A ver... Tienes suficientes sellos. Aquí tienes tu nuevo sello. Vale, ojo. Eso no son sellos, eso es una flor. ¿Y es que gratis a dónde? Hay más salidas. Con este podrás unirte a la fogata. ¿Quieres ir al evento de la fogata? No. No, tenemos movidas que hacer. ¡Qué bien, venga! Venga, a ver conmigo, tengas todo listo para salir. Bueno, entiendo que eso es el final del área. Tremenda movida esta pregunta. Estas para volver... Pues nada, pues nos vamos. Pues nos vamos. Tenemos que encontrar dos cruces más. Dos cruces aquí. Pues aquí no vemos a ninguna parte. Pues nada, vamos a dormir otra vez. Si vamos a mimir, sí, claro. Mira, si está así. La pobre abuela, te prometo. Diría que tiene tiempo suficiente para usar la maca, pero realmente estamos yendo y viniendo todo el rato. Aquí solo había la rana esta. La rana haciendo... ¿A esto le debemos hacer otro así? ¿Qué nos falta? ¿Qué animales? ¿El cangrejo o coco? Igual tenemos que arrearle a todo el cocotero. ¿Y el tato reí? ¿El cangrejo o coco? ¿Qué? Soy muy fánico. Me gusta mucho. A ver. Bueno, habrá que ver todas las playas y ver en cuál puede haber un coco. Que se muerda. Yo estaba pensando en arrearle a todas las palmeras, pero tu forma de ver también es posible. Es que son muchas palmeras. Lo acepto, lo acepto. ¿Quién nos puede...? ¿Quién nos falta la corona? ¿Quién nos da la corona? Pues hombre, digo yo que alguno de los reyes, pero vete a hablar con el arqueólogo, por si acaso resulta que llevaba guardada una corona. No, 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 nos siguen faltando las dos cruces. Aunque vayamos, no nos da la nada. Porque es un borde. A ver. Porque los montones de arena no puedes excavar. Me voy a desatar, pero vamos a probar. A ver, podemos bajar. Pues ahí va. Derisa Cruz. Chonker. Madre mía, ¿eh? Perfecto. De hecho no puedo ni pasar por encima. Esto lo tenemos... Aquí no hay cocos. ¡Cocos! Queremos cocos. Compadre, cómpreme un coco. Pues la verdad es que estoy por decirte de dejar el capítulo aquí, pero al mismo tiempo no ha habido ningún tato todavía. Es que creo que el... Si tenemos a este aquí. Pero ya hemos conseguido los... Los murciélagos ya están. Ah, es verdad. Es verdad. Gran 3 de 3 y era para que apareciera el no vampiro. Pues este árbol se mueve. Entonces si le pegas un nesto de agua... Este no es el que se mueve. ¿Cuál es el que se mueve? El que está ahí detrás. Este. Es el que se mueve, ¿ves? Este es el que está ahí detrás. Que era el que caía el tato coco. Ah. Bueno, entiendo. No se queda ahí. Entonces igual si encontramos otro que se mueve, tiene un... Cangrejo coco. Por ejemplo. Todos se mueven un poco, pero ese se movía bastante más. Correcto. Como para significar que estaba el tato coco en él. El huevo que vuelve a ser un huevo. Ovin. Ovin. A ver. Claro, aquí está el niño, pero de... Uy, ¿este brilla? Pues no, creo que siempre está fresquito. A ver. Bueno, pero ya que está mal, enseño a los huevos que tenemos. Las piezas de Arthur. Arthur. Mira, Arthur, tu cabeza. Adiós. Chompe. Perfecto. Arthur está cada vez más fuerte. Me preocupo. 10 más. Tengo más. ¿Eso es el pie de Arthur? Adiós. Madre mía, naranjito arqueólogo. Perfecto. Arthur, de fruta madre está Arthur. No tengo más. Excelente. 10 sobre 10. No tengo más. ¿Qué hacemos? ¿Dormimos y hablamos con el niño? Vale. Ah, mira, hay una cruz ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Si cierras este menú. Ahí detrás del árbol. Ah. Un poquito, ¿ves? Vale, a ver, bajar. Ah. Mmm. Ah. Del topo. Sí. No me acuerdo. Nos distrajo. Chompe. Pues no estaba tan lejos, amigo. Chompe. No, pero la arqueología es una disciplina muy complicada. La pobre señora está felicísima ahí con su guitarrica. Si dices, una guitarrica se le va a llegar a ganar de agua. Yo te digo, déjala. Déjala. Eso sonará, sonará. Sonará, ¿no? Pues ya debería. Venga, niño, a ver. ¿Quieres ver una cipierna, pa? Ah, la foto. Una cipierna, pa. Vaya. Ese bicho. Tiene pompis que brillan. Es increíble. Sí, es muy guay, la verdad. Me llama Manolito. Chompe. Tengo la foto. Y ahora vamos a Arturo. ¿Viste algo? Estaba pensando en bichos. ¿Qué es lo que pasa? No brilla. Y no le voy a decir una foto, porque no se hace fotos a los niños. Más piezas de Arthur. La pierna de Arthur. Tocó. Perfecto. Sí. Arthur está completo. Con un pie robusto. Una pierna fuerte. Y una cabeza. Que te puede embeborar de un bocado. Arthur. ¿Quieres casarte conmigo? El gigante gentil. Arthur, el gigante gentil. ¡Vamos! Que el ritmo no pare, no pare. No me dan la corona. Que el ritmo no pare. Quiero una corona. Yo solo pido una corona. Igual el coleccionista de Beatys. Pues igual. ¿Dónde está? No sé. ¿Puedes preguntarle a Aubin? No me hable. No me hable. Y dale, que rinduño. Bueno, está un poco. Misterioso. Este es el señor de los Beatys. Sí. Pero escúchame que no son droga, ¿eh? Bueno. No sabemos. El ratón. Bueno, ya hazgo. Tienes más. Igual sí es con droga. Bueno, ya hazgo. Creo que esos son todos. Todos los... Beatys. Oye, si son droga no lo tienes que decir. ¿Te vas a fumar a la rana? Buena exploración. Y gracias por guardar nuestro secreto. Escúchame a la rana, ¿no? Ni al ratón. Ni a Tato. No te atrevas a fumarte a Tato. La creación es vikinga. No te atrevas a fumarte a Tato, ¿eh? No queda nada. Sí. Queda los retratos de la señora que pinta retratos. Y encontrar la corona de Tato. Sí. Lo que quiero decir es que no quedan misiones. No, misiones no. Pero, o sea, lo que no quedan es sellos. Sí. Pero sí que quedan movidas que hacer. Sí. Entonces, propongo... Me extraña porque hasta ahora tú casi... O sea, salvo que me equivoco, todo lo que se podía hacer estaba aquí. No exactamente. Porque a veces para encontrar, por ejemplo, al Tato bicho no había ninguna visión. Ya, pero el Tato bicho no era necesario. No, y el Tato reí tampoco lo es. No, 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 no. Yo propondría dejarlo estar aquí y dejar para el siguiente capítulo los detallitos que nos faltan y las finales. Que es la fogata, ¿no? Sí. Pues esperemos que os haya gustado y que vuelva la semana que viene. O cuando sea. Adiós. Chao.